Lo voy a explicar a ver si te quedas ya de una vez. Es por él, es por él. Es por él. Ya sé que vosotros... Bueno, pues nada, John Henry vivía en Estados Unidos, era un afroamericano, un negrazo, vamos. De dos metros y medio de ancho y cinco de alto. Una fiera. Se le acostumbra a representar con un martillo inmenso en la mano. El tío trabajaba ahí en los Estados Unidos poniendo las vías del tren. Y nada, pues el tío... ¿Sabéis los clavos de la Renfe que son así? Pues en América son así. Y el power, vamos, con un golpe así de muñeca, que los iba clavando el tío. Vamos, un crack. ¿Pero qué pasó? Pues lo que pasó en el siglo XIX, la revolución industrial, la sustitución de la mano de obra por maquinaria. Y un buen día resulta que han inventado una máquina para poner las vías del tren. Daniel y John Henry y todos sus compañeros se van a ir a la calle. ¿Vale? Y entonces John Henry se queda consternado, como es normal. Pero luego va a hablar con su jefe y le dice, vamos a ver, jefe, yo te propongo una cosa. Durante una jornada laboral entera, que en el siglo XIX eran 18 o 20 horas por lo menos, vamos a empezar a echar... Yo empiezo a echar vía para allá y la máquina para allá. Y cuando se acabe la jornada, lo medimos y a ver quién ha echado más kilómetros de vía. Si John Henry o la máquina. Y si gano yo, aquí no se despide a nadie. Entonces todo el mundo, John Henry, claro. Normal. Pues total, que empieza la jornada laboral. Empieza a echar vía John Henry para acá, la máquina para allá. Y bueno, si sigo, os voy a contar al final. Claro, os lo cuento en la canción, ¿vale? Eso sí, la canción original es en inglés. Nosotros hemos hecho una traducción prácticamente en literal. Sí, sí, sí. Es el mío, es el mío. ¡Vale con la otra! ¡John Henry! Juan Enrique era un hombre de acero, trabajaba en el ferro y caré, era toda una leyenda. Y se dice cuenta, sus hazañas son más de mil, sus hazañas son más de mil. Juan Enrique tenía una maza, más potente que un mar que yo que no. Si de un clave se trataba, él nunca fallaba. Juan Enrique era un campeón, oh sí, él y su martillo pilón. Le gustaba el polvo del desierto y el polvo de la vida del tren. El polvo de la pladera en otoño y primavera. Y el polvo del agua también. Y el polvo en el agua también. Las mujeres de todo el estado, le pedían siempre a un favor. Y como buen samaritano, quien vendía una maestra, siempre les echaba a las dos. Oh sí, siempre les echaba a las dos. Pero los tiempos estaban cambiando. Y Juan Enrique, voy a decir, que había inventado algo muy sofisticado. Y que lo iba a sustituir, oh no. Y que lo iba a sustituir. Se trataba de un artefacto económico y fácil de usar. Que en muy poco tiempo hacía lo que un hombre todo un día. Y no se cansaba jamás. No, no. Y no se cansaba jamás. Y Juan Enrique lanzó un desafío. Y propuso una competición. Y empuñando su herramienta, le trató cara a la audiencia. Vamos y que ganes mejor. Vamos y que ganes mejor. Si Juan Enrique venciera el progreso. No seguiría en la vida y con la vida. Si no, por un beso que no quieras. Se enfrentaron la máquina y el hombre en una contienda desigual No se habían olvidado del favor humano, de ese factor físico y de ese mental Sobre todo de ese mental, igual Enrique ganó el desafío, pero no aguantó su corazón Y ha pasado el firmamento de los héroes de los cuerpos por caer al pie del cañón En su martillo pilón Y esta historia tiene su moraleja, pero yo no la acabo de brillar Dime por qué significa que el trabajo dignifica que si te mueres por una baja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!